El agua se está agotando. Un dicho popular pero que últimamente se está volviendo una realidad por distintos factores, entre ellos el cambio climático, las altas temperaturas y también se suma la falta de conciencia de muchos salvadoreños con respecto al uso que dan al vital líquido. Por ese motivo, en el marco del Día del Agua, la Asociación Acepros en el Cantón Carasucia llevó a cabo una campaña de concientización para dar a conocer la importancia de cuidar este recurso. Estamos realizando una campaña de concientización hacia la comunidad, a cada usuario, para hacerle ver la importancia y el valor que tiene el agua para cuidarla. A este esfuerzo se sumaron jóvenes estudiantes del Liceo Cristiano, quienes casa por casa dieron a conocer a las personas el principal eje de esta campaña, el cual es preservar cada gota de este líquido. Nosotros sabemos que tal vez por acá de estos lados no hay agua, pero no nos ponemos a pensar en qué situaciones está viviendo la gente. Entonces nosotros con eso lo que andamos haciendo es tratar de ayudar a las personas que cuiden el agua para que todos puedan tener algún día, todos, en una comunidad agua. Como institución, y no solo nosotros, sino que todas las comunidades, todas las instituciones públicas y privadas, se tienen que poner el granito de arena para que todo esto contribuya a todo, porque al final la casa común de todos es para nosotros el planeta Tierra y el agua es un líquido vital. Una información que fue bien recibida por los habitantes de San Francisco Menéndez, como es el caso de Doña Santos, quien asegura se siente afortunada por contar con este recurso en su hogar. Y si no tuviera agua, yo quisiera llorar a la diaflegida que ya con sé y no poder tener agua para tomar. Hay unas personas que desean tener el agua y no tienen, no les llega, y que están deseando agua hasta para bañar a los niños y no tienen agua. Paso a paso fueron visitadas varias colonias de Carasucia, en el cual aparte de crear conciencia, se busca marcar la diferencia y evitar que el agua se termine, ya que la solución a este problema está en nuestras manos. Para Carasucia Noticias, Bayron Martínez.